Hoy es 31 de octubre de 2016, el siglo XXI es hoy Y en la noche de ayer, domingo, hubo un temblor de tierra en Colombia, en la región del Huila Él fue el epicentro, las informaciones que leí oscilaban entre mencionar 5.2 y 5.4 grados en la escala de Richter Una población que se llama Colombia, sí, como el país, pero una población en el Huila Sufrió los rigores más fuertes del temblor de tierra Pero se sintió en muchas partes del país Se sintió el temblor, la gente se asusta Hubo edificios evacuados Y hubo además de eso Una maldita cadena de Facebook después del temblor y antes de la réplica Normalmente los temblores tienen réplicas No sé por qué pasa eso, es una cuestión de geología que no voy a entrar a discutir Porque no es mi tema, pero sabemos que cuando hay un temblor suele haber réplicas Se mueve la tierra de nuevo, reajustándose, reacomodándose después del temblor principal Hay que tener cuidado con las réplicas Cuando los temblores son fuertes al nivel de terremoto Pues las réplicas también pueden ser fuertes Y sobre todo una vez causados los daños Una réplica puede ser fatal Porque puede acabar de destruir casas o edificios Lo que sea Así que son de cuidado las réplicas Pero lo más común es que sean réplicas más débiles Más tenues Y en este caso fue así Como normalmente ocurre Entrando al trabajo Y buscaré un café Hubo una réplica Que fue corta Y menos fuerte Pero que causó más pánico en muchas personas No sólo porque Habíamos vivido ya la experiencia de sentir el temblor De asustarnos De preguntarnos qué pasó Dónde fue Qué ocurrió Sino que además de eso Había llegado la cadena de Whatsapp Una maldita cadena de Whatsapp Diciendo que se pronosticaba Y se sabía que había Movimientos telúricos en toda Latinoamérica En toda Y en varios países Y que podía ocurrir en el Ecuador En Perú En Colombia Y que iba a haber un gran terremoto De 8.5 grados ¿Quién carajos iba a predecir A pronosticar Un terremoto? Nadie puede La ciencia no puede Pronosticar Y determinar Cuándo va a haber Un movimiento de tierra No se puede No se ha podido En toda la historia Y hasta el momento No se puede Son Historias falsas Pero cuando te mandan Una historia falsa Justo en el momento En el que acabas De sentir un temblor de tierra Te predispones Y cuando llega Y cuando llega la réplica Ese Maldito mensaje De Facebook Perdón De Facebook no De Whatsapp Es que Whatsapp Le pertenece a Facebook Son los dueños Ese maldito mensaje De Whatsapp Jode la cabeza De la gente Que ya está asustada Y pasa Cosas como que Según reporta El periódico El Espectador Hoy Hubo familias Que pasaron la noche En En la calle En Carpas A la intemperie En mi ciudad En Bogotá No creo que hayan sido Muchas familias Pero hubo familias Que pasaron la noche En la calle Porque El mensaje Parece que hubo Un segundo mensaje Yo solamente recibí El mensaje escrito Que decía Lo de los 8.5 grados Que habría Que se sabía Que iba a ocurrir Y que bla 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 Y firmado Por un instituto De geología Que tampoco Era real Eso era falso Totalmente falso Y bueno Y según vi en el periódico Hubo un mensaje También hablado Un mensaje de voz No tuve la ocasión De oírlo No me llegó Ese mensaje de voz Pero si he oído Muchas veces Mensajes de voz Terroristas Totalmente terroristas Y esto debería ser ilegal Esto debería estar perseguido Por la ley Y castigado con cárcel De mensajes falsos Que la gente empieza A distribuir Como mensajes de voz En Whatsapp Diciendo cualquier cosa No, es que A un primo mío Le robaron No sé qué Le hicieron tal cosa Malvada Pero nunca sabes Quién es la persona Que está hablando Son mensajes Que suelen No estar firmados Y aquí lo que quiero decir Es que yo sé Que tú estás oyendo Este podcast Y confío en que tú No eres el tipo De persona Que normalmente Transmite cadenas De Whatsapp De ese tipo Normalmente Porque todos Flaqueamos En algún momento Y es posible Que si estamos asustados Porque en serio Hubo un temblor Y recibimos Una cadena De estas La recibimos Porque no está En nuestras manos Dejar de recibirlas Es curioso Creo que esto Es lo que más Me disgusta De Whatsapp Que tú no puedes Bloquear Que tú no puedes decir No quiero recibir Mensajes de este tipo En otros servicios Como en Twitter Tú puedes incluso Establecer filtros Y decir No quiero que me manden Spam De tal cosa En Whatsapp No Tendrías que bloquear A la gente Y a veces Eso puede ser muy agresivo Bloquear a la gente Y en Whatsapp Además Te mandan Unas notificaciones Ay Qué horrible Eso de las notificaciones De Whatsapp Que por ejemplo No te dejan dormir O que no puedes Decirle al Whatsapp Oye Estoy en cine Viendo una película O estoy en mi casa Viendo una película No me jodas Durante dos horas Al menos Yo no sé Cómo hacer eso Con Whatsapp Apagando el teléfono Ok Pero si quieres Dejarlo encendido Porque tienes otra cosa Que si estás esperando No sé Creo que funciona Muy bien Twitter Creo que funciona Muy bien Telegram Y otras aplicaciones Pero Whatsapp Es No sé Cada día Me cae más gorda En ese sentido Y sí Yo sé que Whatsapp Tiene una gran ventaja Que es la La accesibilidad Que permite ser leída Por los lectores de pantalla Para las personas ciegas Pero Hombre ¿Qué ganamos Con que sea accesible Para traerte mensajes De terrorismo? Pues nada Yo siento que realmente Se le ha hecho daño A muchas personas Como por ejemplo Las personas que pasaron La noche afuera En la calle Durmiendo en carpas Porque el maldito mensaje De Whatsapp Decía Que hacia las 2 y 30 De la mañana Era que iba a ocurrir El terremoto Y claro Con un temblor Verdadero Y una réplica Pues creo que es natural Que haya personas Que se hayan asustado No encontré La cortinilla Tengo que reorganizar Mi Mi Lista De sonidos Por emitir En la aplicación Porque no encontré La cortinilla Para decir Estamos conectados Y pasar a saludar A las personas Que vinieron al chat Está José María Ortiz Dice Tiene mucha razón Sobre Whatsapp Félix Por eso me gustaría Tanto Que Telegram Fuera accesible Tienes muchas más Funcionalidades José María Ortiz Además es Para quien no lo conoce Eres experto En accesibilidad Para En aplicaciones Justamente También me dice Aunque creo Que ese tipo De mensajes O cadenas También pueden Llegar por Telegram Si mira Lo curioso Es que Tienes razón José María Pueden llegar Por Telegram Pero no llegan Por Telegram Nunca he recibido Una cadena De esas mentirosas Por Telegram Siempre llegan Por Whatsapp No se que es lo que pasa Bueno También está Dejame ver También está Sergio Solís Hola Sergio Disculpa Me caí de la cama Y temblo Buenas tardes Me alegra escucharte Ah Dice José María Me alegra escucharte Sergio dice Creo que hay un podcast De geología Que se llama Geocastway Creo Bueno Habría que abrirlo Y me parece Y lo encontró Sí Geocastway Punto com Yo lo pronuncio En español No se si estará En español Con ese nombre Podría ser un podcast En inglés Geocastway José María Dice también Había dicho antes Creo que el fuego Y los terremotos Son una de las cosas Que más miedo Dan en esta vida Sergio dice Sí se pueden detectar Pocos segundos antes Pero puede salvar vidas Lo habló Arroba Geviso C En su directo En Jpod Málaga De ese Gabriel En su directo De Jpod Málaga No se donde está Link Pero está desplegable Como hardware Y software Open source Y con bastante Despliegue En Chile Bueno Creo que debes Estar mencionando Que Si el Si el movimiento Ocurre En el Huila Y yo estoy En Cundinamarca En Bogotá Cerca del Huila Pues Realmente Tengo poco tiempo Para Poco tiempo De delay De demora Porque en realidad Si no lo estoy viviendo En el mismo Preciso instante Porque las ondas Pero puede hacer Que más de uno Tenga tiempo De ir Al marco De una puerta O ponerse Bajo Una mesa Y en el chat Está En el comentario De este episodio Está la dirección A aquel episodio Podcast Voy a oírlo Sergio Gracias por compartirlo Muchas gracias Y dice Sergio También El spam Es inevitable En cualquier red Bueno Si el spam Es casi inevitable En cualquier red Pero lo que si podemos evitar Es Propagarlo nosotros Porque cuando es Un spam Que nosotros mismos Le damos al botón De reenviar O que copiamos El mensaje Y lo compartimos En un grupo De Whatsapp Es que somos Nosotros Los spammers Y somos nosotros Los irresponsables Que estamos haciéndole daño A las personas Incurriendo en actitudes Terroristas Terroristas Tipificadas Como terroristas Que porque he visto eso Cuando dicen Por ejemplo Me han llegado mensajes Que dicen Que van a poner una bomba Y eso es Terrorismo Como se dice en España Puro y duro Puro y duro Y bueno Nada Hoy no estoy De buen humor Es 31 de octubre Y debería estar pensando En fiestas de disfraz Y no Aunque si hay mucha gente disfrazada Por mi ciudad Me interese un poco A un supermercado Y la cajera Estaba vestida Así como De ¿Cómo se llamará Ese personaje? Lily Adams ¿Lo recuerdas? De pronto es una alusión Muy bien Bueno Y Sergio dice Por cierto Gracias a ti Félix En directo Por este café Que estaba buenísimo Solo duró Dos días A mí me habría durado menos Muchas gracias Tuve la oportunidad De desvirtualizar a Sergio En Málaga Y de ofrecerle un café Que no estaba preparado Fue una experiencia Un tanto incompleta Pero Pero tuve la oportunidad De ofrecerle un café colombiano No es más Me despido Gracias por oír este podcast Por compartirlo Por comentarlo Por favor Coméntalo Puedes comentar O en la aplicación Que estés usando Para oír este podcast Cualquiera que sea Desde iTunes En adelante O también Puedes comentarlo Con la gente Simplemente ir Y hablarle a la gente Y contarle a alguien De tu familia O de tus amigos Oye Creo que Hay que pensar eso De transmitir Los mensajes de cadenas Que no hemos confirmado Y sobre todo Los mensajes Anónimos En donde Una voz Anónima Nos está diciendo Que va a temblar O que va a haber Una bomba O que O que va a haber Algo horrible Los anónimos No deberíamos Transmitirlos Nunca Si alguien No tiene El suficiente La suficiente Decencia Como para saludar Y decir Hola Soy Félix Arroba locutor Co Y pienso esto Ese mensaje No debería tener validez El mensaje anónimo No debería tener validez Y no deberíamos Propagarlo Nunca Justamente Por anónimo Aunque también Hay mensajes falsos Bueno En fin José María Me dice en el chat Si señor El café estaba espectacular Y a mi Y a Ana Si Shona Ana y Shona Nunca sé Cómo pronunciarlo Perdona Ana Nos encantó No te diría Solamente Ana Bueno Y nada más Me despido Gracias por oír Este podcast Soy Félix En Twitter Arroba locutor Co Y recuerda Que este Y todos los episodios Del siglo XXI De Soy Se consiguen Primero En el siglo XXI De Soy Punto com Chao Cuelgo Gracias Sergio Y a José María El siglo XXI De Soy Gracias por ver el video.